luego de siete días de movilización pacífica. Bueno, y mañana se conmemora el Día de la Mujer Indígena, razón por la cual las mujeres de los 102 pueblos originarios de Colombia llaman la atención al gobierno nacional por el abandono al que señalan han estado sometidas. En la memoria de muchas mujeres indígenas viven los recuerdos de haber soportado el conflicto armado colombiano, además de los abusos de diseñadores, empresarios y organizaciones que se aprovechan del trabajo genuino de mujeres que sueñan con un país mejor. Ahorita se habla mal de nuestras organizaciones por diferentes medios, pero ellos no han recogido la historia y la vivencia. Yo en 40 años que llevo viviendo en mi territorio, puedo decir que las peores crímenes y las peores violaciones que se han hecho se hicieron inclusivamente por los entes armados públicos como ese ejército y policía. Yo tuve que vivir la triste historia de ver cómo torturaban a mi padre, cómo a mis familiares los torturaron. Le exijo a las organizaciones como Guayú que soy que no nos sigan utilizando porque no somos algún objeto, porque nos utilicen siempre y cuando ellos les dé la gana, porque así es que van a comprarnos las mochilas muy baratas y aquí las venden demasiado alto porque yo en el aeropuerto del Dorado una vez que vine pregunté y costaba 350 mil pesos y allá van engañando a uno con 30 mil pesos. Esas son las... en la capital del departamento de La Guajira las venden a 30 mil porque las manipulan. Las mujeres que hacen parte de los 102 pueblos indígenas del país hoy le continúan reclamando al Estado colombiano por el abandono que por décadas han sufrido en sus territorios. Nosotros los Guayú y como mujer que soy le pedimos al Estado que nos tenga en cuenta nuestra propuesta política, que nos ayude a que tengamos derecho de igualdad. Más que todas las señoras mayores de edad que ya han luchado muchos ya no se encuentran porque por medio de la lucha ellos han perdido la vida y otras porque ya por las enfermedades tampoco no pueden salir y... pero también llevamos... O sea, nosotros siempre mantenemos la parte organizativa, nosotros trabajamos organizadamente, entonces nosotros como comenzamos a preparar la familia, los hijos. Insisten en que la lucha social por una Colombia que garantice la equidad de género continuará y que solo el reconocimiento de los derechos de los pueblos completos permitirá las bases sólidas para la paz.